En una ceremonia realizada en la Plaza de Armas, el alcalde Rolando Rentería hizo entrega oficial a la comunidad de una ambulancia, una clínica dental móvil y dos camionetas todoterreno, vehículos que operarán en los departamentos de salud y educación respectivamente. Al respecto, el edil comunal señaló que estos móviles vienen a renovar el parque vehicular que posee la Corporación Iglesia y a mejorar la gestión en cuanto a operatividad, eficacia y servicio a la comunidad. Tenemos la ambulancia 4x4 que tampoco está, que hoy día la vemos funcionando, está la reposición de camionetas, tenemos todo lo que significa la clínica del dolor con los tres vehículos que están uno por cada Cefán que van con atención a domicilio, antes tenían que ir en taxi o tenían que ser trasladados de alguna manera a los consultorios. Está todo lo que significa la motoniladora, la retroscadora, el boom Mercedes-Benz, tenemos limpia fosa, tenemos los dos camionetas de Jive, tenemos una cantidad de maquinaria y de infraestructura vial que ha sido realmente impresionante y que gracias a Dios nos ha ido muy bien. Y además que tenemos el apoyo de funcionarios de primer nivel que puedan llevarlo a ejercer en buena forma. Cabe consignar que las dos camionetas son financiadas por el programa de reconversión estructural del Ministerio de Educación y tuvieron una inversión de 23 millones de pesos, siendo asignadas para prestar apoyo en las labores cotidianas y extraprogramáticas del Departamento de Administración de Educación Municipal, DAEM. En tanto, que la clínica dental móvil tuvo una inversión de 40 millones de pesos y prestará servicios de atención dental preferentemente en los sectores rurales precordilleranos, es decir, en aquellas localidades y millorrios más apartados y vulnerables de la comuna. A su vez, se destacó la entrada de funcionamiento de la moderna Ambulancia de Emergencia Básica, que estará operativa en el Centro de Salud Familiar CESFAM San Juan de Dios y cuyo costo alcanzó los 25 millones de pesos.